...nuestro país. Vamos a hablar de esto con Sebastián Huaygras, es economista especialista en inclusión social de UNICEF. Bienvenido, Sebastián, un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y Gabriel Suet, que está aquí con nosotros. Bienvenido, Gaby. Gracias. Bueno, en primer lugar, preguntarte a vos, Sebastián. Recién veíamos, nosotros cuando hablamos de números de pobreza, hablamos de porcentajes, hablamos de números también. En algunos casos cometemos el error de redondear, cuando en realidad detrás de esos números estamos hablando de personas. Sí, y dentro de este número hay un número que es muy fuerte. La mitad de este porcentaje estamos hablando de niños. Este 27.3, cuando hablamos de niñez, aumenta casi al 40 y pico, 50%. 41,4%. De 0 a 14. Todavía no tenemos los datos de 0 a 18, de 0 a 17, pero ahí es más elevado porque la adolescencia está muy vinculada a situaciones de pobreza y de vulnerabilidad. O sea que tenemos que hablar que la mitad de los niños de nuestro país son pobres. Sí, básicamente estamos hablando de casi 5 millones de esos 12 y pico, casi son 5 millones de chicos en situación de pobreza y un millón en situación de indigencia. Y si lo medimos de forma, si tenemos en cuenta otras privaciones que van más allá de los ingresos, nos encontramos todavía con valores que son más significativos y que la noticia compleja es que esto efectivamente va a ir en incremento. ¿Qué significa ser pobre en la Argentina hoy con estos datos? Significa, en términos de ingreso, estar por debajo de un valor de 20.000 pesos, que es una canasta para dos adultos y dos chicos. significa tener ingresos que están en torno a los 10.000, 15.000 pesos por mes. Significa que tenés privaciones vinculadas al tipo de vivienda, el acceso a servicios básicos que son centrales y fundamentalmente en los temas de niñez, salud, educación, agua potable, saneamiento. Significa vivir un día a día que es muy complejo en términos de privaciones. Y esto, por eso, digo, hay que verlo más allá de la situación de los ingresos de los hogares, sino de las carencias. Entre ellas, las alimentarias. Hoy por hoy sabemos que casi el 30% de los chicos, su alimento o alimentación principal reside en lo que puede tener de asistencia en comedores, en merenderos, en la propia escuela. La necesidad de fortalecer un sistema de protección social que tenga en cuenta esta situación es central en este momento. ¿Y qué significa ser indigente? Indigente significa en términos de ingresos para esa propia familia de esos dos adultos y dos chicos que no superás los 8.000 pesos de ingresos y que ya no cubrís la mínima cuota. Ya no estamos hablando de vestimenta, no estamos hablando de transporte, no estamos hablando de esparcimiento. Estamos hablando de que no cubrís las necesidades nutricionales mínimas que un chico y una familia... Lo básico para sobrevivir. Lo básico para sobrevivir. Estamos hablando de indigencia está asociado al límite nutricional que una familia tiene como, digamos, meta para poder cubrir. Estamos hablando, Elio, que con un sueldo promedio de la Argentina hoy estás debajo de la línea de la pobreza. O sea, si vos ganás un sueldo promedio, que es un sueldo por debajo de los 20.000 pesos, sos pobre. Y marcaba Sebastián que, bueno, hay una línea, no los 20.000 pesos, pero ¿qué pasa con el que gana 20.000 un peso? Y el que gana 20.500, el grupo familiar. Claro, por eso no está bien medirlo solamente en términos de salario. Sí, pero digo que si lo medimos con un criterio un poco más amplio, nos vamos a dar cuenta que la pobreza es mayor. Está bien que en términos técnicos hay que trazar la línea de algún lado en este tipo, con esta metodología. Hay un factor que es central y que va a ir, digamos, y recién justamente estaban hablando de las paritarias. Cuando uno ve la evolución en este semestre de 2018, la inflación en el primer semestre fue en torno al 16%. La canasta básica, es decir, esta canasta básica que tienen que, para cubrir estas necesidades, aumentó un 18%. El salario del empleo no registrado, es decir, el empleo que justamente está vinculado a la informalidad y está vinculado a la pobreza, aumentó un 3,9%. Esto es lo que hoy te explica este incremento en los niveles de pobreza. Claro. Y ahí el tema de la informalidad en el trabajo es clave. Es central, porque justamente, digamos, y en esta dinámica que se viene dando, donde el salario real está, digamos, muy por debajo, o el salario nominal está muy por debajo de los incrementos, el gran problema pasa por este 30, 40% de la economía que se mueve dentro de la informalidad, que no necesariamente está atado a paritarias, a estas negociaciones colectivas, donde los incrementos salariales están muy por debajo de los del sector privado formal. Y esto es lo que te explica este incremento y lo que explica que quizás la pobreza pueda seguir, o vaya a seguir aumentando en los próximos meses. Hoy, Sebastián, tenemos esta manera de medir la pobreza. Recién hablábamos, estamos hablando específicamente esta atada al salario, esta canasta básica que vos recién nos explicabas muy bien. ¿Cuál sería la manera correcta de medir la pobreza de manera integral? La medida correcta de medir la pobreza integral, y de hecho la UCA viene trabajando muy bien en esta línea y ya viene sacando varios informes desde UNICEF en el mes que viene, de hecho estamos sacando también una medición, tiene que ver con medir múltiples privaciones. Dentro de ellas está el ingreso de los hogares, porque efectivamente es un factor más, pero tenemos que saber qué les sucede a las familias cuando van a un control de salud. Qué les sucede a las familias si acceden o no a un servicio educativo. Qué pasa con las familias que acceden o no a la Asignación Universal por Hijo. Hoy la Asignación Universal por Hijo, que es el principal factor de protección social, que abarca casi a 4 millones de chicos, todavía deja a más de un millón y medio de chicos por fuera. Entonces, estas otras privaciones, algunas materiales, algunas vinculadas al acceso a bienes y servicios básicos, necesariamente... Bueno, porque educación y salud estamos hablando. Tienen que estar en una medición. La gran mayoría de los países, desde países europeos, países miembros del OECD y gran parte de los países de la región, ya no miden la pobreza solamente en términos monetarios, la miden en términos de múltiples privaciones. ¿Y por qué no lo hacemos así nosotros? Más vivienda, te sumo un ítem, vivienda. Vivienda, claro. Más de un cuarto de la población argentina vive en condiciones precarias. Esto es, o en una casa que no tiene los servicios básicos o en una situación de hacinamiento. Claro. La vivienda es un factor central, no solamente por la falta de vivienda, sino que cuando está la vivienda, las características de la vivienda, recién mencionabas efectivamente el tema del hacinamiento, de los materiales de la vivienda, el tener un baño o no tener un baño, el que la calle esté pavimentada, cuántos controles de salud tiene un chico, digamos, uno puede tener... implica generar un consenso sobre qué es la medición de la pobreza para una sociedad. Y esto es lo que vienen realizando gran parte de los países y que nos cuesta todavía tener este consenso. ¿Pero por qué nos cuesta a nosotros? ¿No hay voluntad política? ¿Por qué nos cuesta? Yo creo que nos falta... Sí, nos falta un poco de madurez, si se quiere, en cuanto a poder generar estos consensos. Parte de estos consensos son políticos. Pero también es importante, por eso te mencionaba el trabajo de la UCA, el trabajo de la UCA es una medición privada de una universidad que está muy bien, pero la necesidad es que haya una medición oficial, digamos que el INDEC pueda, el INDEC o quien sea a través de las políticas públicas pueda tener una medición que sea abarcativa, abarcativa de todo el país, que tenga en cuenta ámbitos rurales, urbanos, población indígena. Bueno, eso que acabas de decir me parece clave, ¿no? Porque hay muchas mediciones o muchos números que hoy han trascendido con respecto a la pobreza que, por ejemplo, no incluyen a la población rural. Bueno. ¿Por qué, uno se pregunta, por qué no se incluye a la población rural? ¿No son también personas, pobres, ciudadanos argentinos? ¿Por qué no se los incluyen? Y donde los niveles de pobreza son significativamente más elevados. El gran problema, que es otro tema, ya es más, si se quiere, en términos de restricciones estadísticas, que la encuesta permanente de hogares, que es donde surge, este reglamento está midiendo el área urbana de Argentina y ese 5, 7, 8% de ruralidad que tenemos no está incluido, con lo cual es central, efectivamente, que las mediciones se incorporen, lleguen a estos ámbitos donde efectivamente la falta de vivienda, el acceso a agua potable, a saneamiento, la cercanía o no a centros de salud, la posibilidad de tener una escuela cerca o alguna facilidad para poder acceder al sistema educativo. Todos estos factores necesariamente necesitan de voluntad política para que puedan ser incorporados en una medición. Ahora, si incorporásemos todos estos factores a una medición, si hiciésemos una medición integral de la pobreza, los números darían mucho más elevados. Efectivamente. Igual, Sebastián, corregime si me equivoco, pero no es un problema solamente de la Argentina. En términos, perdóname. De mediciones, digo. No, no, varios países que todavía tenemos, a ver, quizás tuvimos muchos años de dificultades estadísticas en Argentina y yo creo que el tener nuevamente mediciones es muy importante. Y este es un paso que digamos que hay que destacarlo y con un calendario y con mucha robustez. Entonces, yo creo que ahora efectivamente varios países que todavía están en este camino, pero Uruguay, Chile, México, Colombia, Perú, países vecinos, todos tienen mediciones vinculadas a privaciones múltiples que afectan a la niñez y a la población integral. Los países de la OSD, digamos, países desarrollados, tienen una medición, digamos, acordada con una serie de indicadores que también van más allá de los ingresos. Pero la línea no se pone siempre en el mismo lugar, ¿no? En el mismo, a la misma altura, digo, porque viste que a veces se compara la pobreza en distintos países. Sí, ahí efectivamente tenemos una, cuando solamente vemos la línea de pobreza, sí efectivamente ahí tenemos algunas, podemos tener algunas diferencias. La línea argentina está un poco por encima. Sí, la línea argentina efectivamente... Para poder compararlo con otro país. Con otro país, digo, comparado con los países de la región, la línea que traza la Argentina de qué es ser pobre y qué no es elevada. Es una línea exigente, es una línea fuerte, es una línea exigente, pero eso no te implica, siendo una línea exigente, siendo un umbral elevado... O sea, para explicarlo con un detalle más, si lo comparásemos con un índice común en toda la región, quizás que nuestro nivel de pobreza bajaría, a eso me refiero. Tenemos una línea... Está bien, pero igual, insisto con esto que decíamos al principio, más allá de que está muy bien esta aclaración que estás haciendo, seguimos hablando de números y en realidad estamos hablando de personas que no les alcanza para lo básico. Bueno, a mí lo que más me impacta es lo que marcó Sebastián, de que la mitad de los chicos en la Argentina son pobres. Eso, digo, como que me parece que plantea una situación que obligaría a todos a no hablar más que de eso durante... Totalmente, tendría que ser la prioridad número uno. Tendría que ser la prioridad número uno. Sí, y en general, ¿cuáles son esos consensos para que efectivamente la meta... Uno entiende que la meta de pobreza cero casi que es un eslogan en este momento, pero la meta de indigencia cero no debería ser un eslogan. Debería ser un objetivo concreto, de corto plazo. Nosotros el año pasado hicimos un estudio de cuánto dinero habría que, a través de la Asignación Universal por Hijo, solamente de la UAH habría que invertir para erradicar la indigencia. Eso implicaba un 1.1% del Producto Bruto Interno adicional a lo que se invierte en la UAH, que es un 0,6. Es decir, dos aguaches más para erradicar la indigencia. A ver, efectivamente, en un contexto de déficit fiscal... Bueno, pero es una decisión de prioridades. Pero es una decisión de prioridades. Es decir, necesitamos erradicar la indigencia en Argentina. No puede ser que sigamos teniendo situaciones que uno las ve día a día y que si nos alejamos un poco de los centros urbanos todavía son más complejas, que implican una decisión política fuerte. Ahora, Sebastián, si uno ve los números desde que comenzamos a tener nuevamente mediciones creíbles del primer semestre de 2016 en adelante, ahí se arrancó con 32,2% de pobres. El semestre fue bajando, pero el semestre pasado fue 25,7% y ahora ya estamos hablando de un primer semestre que subió un punto 1,6% más, 27,3%. ¿Cuáles creerías vos o dirías vos que son los factores por los cuales subió la pobreza comparando el semestre anterior con este? Mirá, efectivamente hay un quiebre de la tendencia. Desde que se mide oficialmente la pobreza, efectivamente baja hasta la última medición. Hay tres factores centrales. El primero, el que te mencionaba antes, que es niveles de incrementos de precios muy elevados y incrementos de los salarios muy por debajo de estos niveles de precios. Un segundo factor tiene que ver con un cierto estancamiento de la actividad económica y eso te genera una dinámica del mercado de trabajo relativamente reducida y con cierta precarización. Hay un cambio en la composición del empleo. Cae el empleo industrial, aumenta un empleo que tiene un nivel mayor de precarización y esto es otro fenómeno que también está asociado a salarios. Sabemos que los salarios del empleo no registrado tienen incrementos y están por debajo de los registrados del sector privado. Y el tercer contexto es este contexto que estamos viviendo de situación económica, de evaluación, crisis, que también no lo estamos todavía observando. Esto se va a observar con mucha mayor fuerza en el segundo semestre de 2018 y sin lugar a duda, bueno, el propio presidente lo mencionaba durante 2018. Claro, porque pensemos que el primer trimestre de este año nosotros tuvimos indicadores positivos. Sí. Y el segundo trimestre tuvimos indicadores negativos. Estamos hablando ya de un segundo semestre que va a ser todo negativo. Claro, efectivamente el primer semestre es un semestre mixto en el sentido de que, para decirte, el dato de inflación del primer semestre es un 16%. En perspectiva no es tan malo, pero vamos a llegar a un 42% o más. Entonces ahí es lo que te demuestra esa caída en el tema de índices de precios o ese incremento. Pero yo insisto, la lógica del empleo no registrado, el empleo informal, donde está muy asociado a la situación de pobreza, donde además son hogares que tienen niños y son hogares que tienden también a ser más numerosos, nosotros, pensando, digamos, nuestro mandato UNICEF en términos de pensar en un sistema de protección, implica poder dinamizar los circuitos que tienen que ver con la economía popular, poder dinamizar circuitos que apunten a generar mayor empleabilidad a sectores que hoy están por fuera del mercado de trabajo. Sebastián, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.